en marcha. Es muy reconfortante poder decir también que la obra de redes cloacales es una realidad. Más de 110 millones de pesos en ejecución y que una vez finalizada proveerá el servicio a más del 35% de la población y que al ser subsidiada permitirá que con el recupero se pueda seguir ampliando la red para que más vecinos cuenten con este importante beneficio. Cuando realizábamos las gestiones respectivas jamás hubiéramos imaginado que podríamos en tan poco tiempo tener dos empresas con dos frentes de obra trabajando en nuestra localidad. Hoy es una realidad. Y muy satisfactorio también si tenemos en cuenta que Nación y Provincia financian esta importante y trascendental obra pública local. Sabemos también de todas las dificultades y problemas que han generado para muchos vecinos esta obra. Pero también sabemos que durante el transcurso de este año muchos de esos vecinos podrán contar con el servicio tan anhelado. Además, hemos adquirido los materiales faltantes y hemos hecho el anticipo financiero para la mano de obra a la cooperativa eléctrica local para la ejecución de la obra de electrificación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Esta inversión en la obra requiere de más de 3 millones de pesos. Además, hemos acordado con la empresa Arrow que las tres calles del Boulevard San Martín entre la Madrid y Entre Ríos que deberían repararse, ya que la cañería fue colocada sobre la calzada, van a ser hechas a nuevas, de hormigón, generando así una solución definitiva al sector. Contar también que la obra de adoquinado a través del Programa Nacional Argentina Hace ha completado 4 de las 5 cuadras proyectadas. Estamos en estos días iniciando la quinta con una inversión de más de 10 millones de pesos y que esta mejora en la calidad de vida de muchos vecinos que ven más cerca hoy los beneficios del crecimiento de su barrio. Quería también aclarar en este punto que la continuidad de las obras de adoquinado será directamente proporcional al recupero de aquellos vecinos que ya tienen la obra concluida. Ojalá podamos sostener como comunidad este tipo de obra para que, en un futuro no muy lejano, la mayoría de los perdicenses puedan disfrutar de estas mejoras. Contar que la obra de cordón cuneta, también financiada por el Gobierno Nacional, estará finalizada en este mes de marzo y cuya inversión supera los 21 millones de pesos y que a partir de esta acción muchos vecinos ven solucionado un problema histórico de escurrimiento de aguas de lluvia a través del ordenamiento que resulta de la ejecución de estos trabajos. Al igual que la obra de adoquinado, la continuidad de esta obra dependerá de la evolución de los ingresos por recupero que los vecinos del sector realicen. Contar también que el loteo Lo Tengo, obra adjudicada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, está en marcha y que para el segundo semestre del corriente año estará disponible para los adjudicatarios con una inversión de más de 18 millones de pesos y que son 41 lotes para 41 sueños de vecinos que pueden acceder a la tierra propia y ordenada. Además, hemos concluido a la fecha las prescripciones administrativas a favor del municipio que permitirán ofrecer en breve a algunos sitios con financiamiento propio apuntando fundamentalmente a aquellas familias jóvenes que tanto anhelan su casa propia. A través del programa Semilla del Gobierno de la Provincia de Córdoba, hemos adjudicado ocho viviendas a vecinos que poseen terrenos y califican según los estándares que prevé el programa. A la fecha están iniciadas tres viviendas de un dormitorio, cocina, comedor y baño. También decir que durante el año 2021, desde el área de acción social, se entregaron ayudas económicas por más de 2.100.000 pesos, además de la asistencia con los programas provinciales Más Leche, Más Proteínas, Comedor de Abuelos, Programas Paycor, Vida Digna, entre otros. También es una inmensa alegría poder estar ejecutando una postergada y anhelada obra, el Auditorio Municipal, que estaremos finalizando seguramente antes de fin de año y cuya inversión a la fecha supera los 3 millones de pesos, una obra que nos merecemos y que estamos llevando adelante con recursos propios, es decir, con los aportes por tasas que hacemos todos los vecinos de las paredes. Recibimos este edificio solamente con paredes y techos. Hoy está íntegramente revocado por dentro, construido el escenario, ejecutada la carpeta de nivelación interior, impermealizada la cubierta de techos, completada la instalación sanitaria de baño, adquiridas las aberturas y el piso flotante. También están concluidas las cañerías de electricidad y sonido, y adquirido todos los materiales para la instalación eléctrica. En estos momentos se está presupuestando sonido, video, acondicionadores de aire e iluminación. Tenemos previsto además ejecutar importantes obras en el exterior, tales como solado, parquización, equipamiento urbano e iluminación. Estamos avanzando con la Comisión Amigos de las Perdices en un importante aporte que este grupo de vecinos hará para la continuidad de la obra. Una vez finalizado este edificio, que esperemos que sea antes del fin de año, será puesto a disposición de todas las instituciones locales para poder realizar allí todas las actividades sociales y comunitarias que se requieran. También en el área de cultura tenemos previsto para el corriente año una importante inversión en la obra de recuperación y puesta en valor del salón principal de nuestra Casa de la Cultura, para tener allí un espacio de acorde a las necesidades e importancia que este histórico edificio representa. Por otro lado, informar también que en el último año hemos modernizado la planta de maquinarias, perdón, planta de maquinarias, herramientas y vehículos municipales. Adquirimos una pala mecánica Liwón 0 kilómetro por 6 millones y medio de pesos, un tractor con desmalizadora 0 kilómetro por 1 millón y medio de pesos, un camión Iveco con caja volcadora de 8 metros cúbicos 0 kilómetro con un costo de 12 millones y medio de pesos, que lo pueden ver hoy al frente de la plaza, acaba de llegar, que estamos en este momento presentando. Además, adquirimos un utilitario Peugeot Partner 0 kilómetro por 3 millones de pesos, destinado al traslado de personas e insumos de nuestro sistema de salud y acción social. Sumamos también dos motocicletas 0 kilómetro para nuestro personal de tránsito. También hemos adquirido dos camionetas, usadas una Chevrolet S10 y una Volkswagen Sabero para actividades de corralón y obras y servicios públicos. Todo lo descrito con fondos propios de todos los vecinos de las perdices a través de sus impuestos. Tenemos que seguir en este camino de modernización de maquinaria para prestar más y mejores servicios. Este año contarles también que seguiremos con el plan de bacheo de asfalto y hormigón, habiendo ya adquirido y recibido 6.000 kilogramos de asfalto líquido para seguir mejorando el estado de nuestras calles. Tenemos la firme convicción de que la seguridad pasa por sumar tecnología y modernización. Adquirimos 60 luminarias LED de última generación que estamos colocando en distintos espacios de nuestra localidad. Además, en conjunto con la cooperativa eléctrica y de acuerdo al convenio de alumbrado público, estamos sumando por año 10 nuevas luminarias. En el año 2021 fueron 12. Este año seguramente estaremos cumpliendo con creces ese objetivo. También se ha efectuado en conjunto con la cooperativa eléctrica el arreglo integral de las luminarias de todo el Boulevard Moreno. Además, hemos sumado cámaras de seguridad en distintas áreas del municipio como Corralón, Hospital y Geriátrico. También están funcionando dos nuevas cámaras de alta definición conectadas al sistema de monitoreo en el nudo de la ruta 158, Boulevard Roca y paso a nivel de calle Rivadavia. Esperamos este año poder instalar cuatro cámaras más en los ingresos sur y norte. También estamos construyendo en estos días la base para la colocación de una garita en el ingreso norte mano hacia el barrio argentino que era muy requerida por los vecinos del sector. Otro importante avance en seguridad ha sido la instalación de la patrulla rural. Gracias al aporte del espacio físico por parte de Cotagro y al compromiso de los Ministerios de Seguridad y Agricultura de la provincia, inauguramos el pasado 7 de octubre la dependencia con asiento en las pérdices, contando con cuatro efectivos y una camioneta 4x4, 0 kilómetros, entregada en aquella oportunidad. Allí, el municipio hizo todo el trabajo de puesta en condiciones del edificio. Este es un claro ejemplo de participación de lo privado, gobierno provincial y municipal, para resolver los problemas de toda la comunidad. Este servicio es un anero de los vecinos de la zona rural, que de esta manera cuentan con esta prestación de manera permanente. En nuestro hospital Garimaldi, hemos realizado trabajos de mantenimiento de techos e interiores. Gracias y gracias a la colaboración del grupo de apoyo y en conjunto con el municipio, hemos remodelado las cuatro habitaciones de internación. También se logró, junto con el incansable grupo de mujeres, la colocación del equipo de oxígeno central en la sala de guardia y habitaciones, logrando de esta manera prestar un servicio seguro y de calidad. También, y por la gestión en el Ministerio de Gobierno de la provincia, recibimos un ecógrafo móvil, un kit de atención ginecológica y el equipamiento nuevo de odontología completo, con equipo de rayos incluido. Además, incorporamos profesionales tratando de cubrir la demanda. Contamos desde hace ya casi un año con el servicio de pediatría y gastroenterología y a partir de la semana próxima estamos incorporando el servicio de un especialista en diagnóstico por imágenes. Es para mí también muy grato anunciar que hoy, si el Honorable Consejo Deliberante aprueba la ordenanza respectiva, vamos a adquirir el digitalizador de imágenes de rayos X que permitirá tener un servicio de excelencia en el diagnóstico por imágenes al servicio de toda la comunidad. Se trata de una inversión de 2 millones de pesos, de los cuales 500.000 aportará el grupo de apoyo al hospital y el municipio completará con recursos propios. Entendemos que para la atención primaria de la salud que llevamos adelante es de una suma importancia poder ofrecer a los pacientes un servicio de calidad a la altura de cualquier nosocomio de mayor complejidad. El geriátrico municipal también ha superado con eficiencia el duro aislamiento producto del COVID. Los abuelos debían tener los máximos cuidados para evitar que el virus ingrese a su ámbito. Es destacar el enorme profesionalismo y esfuerzo evidenciado por todo el personal del geriátrico. Este año tenemos previsto efectuar importantes inversiones edilicias para el mantenimiento y mejoramiento del mismo. También en nuestro centro integrador comunitario SIC ha recibido mejoras de edilicias y de equipamiento contando en la actualidad con un generador propio y freezer para el adecuado acopio de vacunas e insumos. También hemos adquirido equipos de computación e impresoras. Es de destacar el incansable trabajo que hoy se realiza allí la vacunación contra el COVID-19 ha puesto a prueba a toda la estructura profesional habiendo cumplido con creces los objetivos de esta campaña y en poco más de un año se han colocado más de 12.000 dosis de vacuna COVID. Además, se están realizando con normalidad las campañas de vacunación de calendario obligatorio. También se han reanudado todos los servicios y prácticas profesionales para toda la comunidad sumando además el servicio de pediatría para el control de niños sanos evaluando preventivamente las deficiencias en el desarrollo de los más pequeños. Estamos ejecutando en este momento obras de cierre y desagües de patio y está previsto por este año en curso la ejecución de pintura exterior completa. En educación, nuestro equipo municipal lleva adelante una tarea muy importante que es la de coordinar y atender la problemática de nuestros menores y adolescentes. Desde el área, se coordina con jardines, escuelas primarias y secundarias las problemáticas mediante un trabajo interdisciplinario en donde intervienen psicopedagogas, psicólogos, asistentes sociales y fonoaudiólogas. Este año, implementaremos un censo para niños de jardín a fin de evaluar y tratar los problemas de dicción a temprana edad y así poder solucionar atrasos en el desarrollo del niño en la educación. También desde el área, se califican las becas que el municipio aporta para los niveles secundario y terciario además del seguimiento en el alcance de las metas mínimas por alumno becado. Este año comenzaremos además con cursos y charlas de capacitación para docentes, padres y alumnos en el tema grooming. Esta problemática que expone a nuestros niños y adolescentes debe requerir un especial cuidado ya que los elementos tecnológicos a los cuales se tiene acceso pueden significar importantes ataques a la integridad de nuestros jóvenes. A través de un convenio firmado con Juan Navarro, presidente de la ONG Grooming Argentina contaremos con las herramientas necesarias para la detección y control de este flagelo. En cuanto a obras en las escuelas hemos atendido todos los problemas que los edificios requerían. En el instituto secundario realizamos el recambio total del sistema de cloacas en el baño de hombres se pintaron paredes exteriores y pisos de zoom. Además, se colocaron los aros de básquet uno de los cuales móvil para poder aprovechar el espacio para otras disciplinas. En el jardín de la Escuela Sarmiento se impermeabilizó el 100% de la cubierta de techos y se cambió el termotanque. A la fecha estamos solicitando presupuesto para la pintura interior y patio preparando el establecimiento para festejar sus primeros 50 años de vida. Este año hemos iniciado el nuevo ciclo lectivo habiendo cumplido un postergado anhelo de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. En este centenario establecimiento hemos remodelado y ampliado la cocina donde diariamente se atiende a 70 niños con almuerzo y merienda a través del programa provincial PICOR. Además, se pintó el interior del zoom, se modificó la sala de computación ejecutando tabiques nuevos e instalación de tendido eléctrico y de datos. Además, reformulamos el sector de biblioteca y generamos un nuevo pasillo de uso entre los sectores y el comedor. También mejoramos la dirección del SEMMA y en conjunto con padres y cooperadoras se pintaron las aulas. También estamos realizando una importante inversión en la readecuación eléctrica del establecimiento. La inversión total a la fecha de los trabajos antes detallados, hablando siempre de la Escuela Sarmiento, es de 2 millones y medio de pesos. Cabe destacar además que la ejecución de todos estos trabajos fue realizada en el periodo de receso escolar. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de obras de la Municipalidad y a todos los contratistas por haber logrado terminar las labores para el inicio de clase. También nuestra sala cuna ha recibido mejoras de edilicias y de equipamiento. Hemos culminado en estos días los trabajos de pintura interior completa. Hemos completado y puesto en marcha la nueva sala de cloración y el nuevo surgente en el sector de tanque elevado. Esta obra permite mantener en condiciones el área y poder tener un caudal muy importante de agua potable para todo el sector este de la localidad. Está pendiente un trabajo de arreglo del tanque elevado. Debemos realizarlo a la brevedad. La complejidad de esta tarea radica en que debemos dejar sin el suministro de agua un gran porcentaje de la población por un importante lapso de tiempo. Es por eso que estamos evaluando alternativas para generar la menor dificultad a todos. El beneficio de este trabajo radica en que al poder aumentar la altura de uso de nuestro tanque se solucionarían los problemas de presión en las zonas más altas de la localidad. También, hablando del servicio de agua potable, hemos iniciado el proceso de tramitación para la nueva red en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Desañamiento, ENOSA. Es un proyecto desarrollado por profesionales locales que con un gran compromiso han asumido la responsabilidad de llevarlo adelante. Ojalá pronto podamos iniciar esta obra que además de mejorar la calidad y eficiencia del servicio tendrá la particularidad de que quien vaya utilizando esta nueva red contará con medidores para pagar lo que se consume y evitar inequidades. El tema basura nos preocupa y ocupa. Hemos ordenado nuestro basural con el cierre perimetral, el control del ingreso y la incorporación de personal y maquinaria permanente. De esta manera se intenta mantener ordenado por sectores y también se hace una separación de residuos reciclables que son enviados a destinos de reutilización. Estamos achicando la cantidad de envases PET que se acopiaron a través de un convenio con una ONG de la ciudad de Río Cuarto que los lleva para reutilizar de diversas formas. Además, hemos presentado un proyecto integral ante el Ministerio de Ambiente de la Nación denominado Casa Común que tiene por objetivo equipar a los municipios para el reciclado de envases plásticos y chipeado de restos de ramas y troncos generando un esquema de economía circular que podría aportar a la comunidad algunos puestos de trabajo. Seguiremos trabajando para que finalmente y de manera regional podamos poner en marcha la planta de tratamiento que con una planta de transferencia mediante nos permitirá la disposición final de los residuos sólidos urbanos. También a la fecha es una realidad la huerta comunitaria un proyecto que estamos llevando adelante en conjunto con la cooperativa de trabajo local. Seguramente en poco tiempo podremos incorporar un invernadero y comenzar con nuestro propio vivero. En nuestro cementerio también venimos ejecutando tareas en conjunto con el área de servicios sociales de la cooperativa eléctrica refuncionalizamos y acondicionamos la capilla. También le incorporamos una galería sobre la fachada permitiendo un uso exterior protegido. Además impermeabilizamos los nichos municipales en su cubierta de techo y muro sur. En breve estaremos realizando los arreglos de albanilería en los interiores. Otra obra que tenemos prevista para este sector es el cierre total generando una reforma en el acceso este para que podamos tener el control de ingresos y egresos. Estamos trabajando codo a codo con el consorcio caminero y el flamante consorcio de conservación de suelos para resolver el problema de excedentes hídricos al este de las pérdices. Está aprobado el proyecto de nuestra localidad y en vías de aprobación el de General Deza. Estas dos obras harán que se organicen dichos de exceso sin generar trasvasamiento de cuencas y de esta manera resguardar las zonas urbanas y sistematizar las correntías hacia el arroyo Tegua mejorando así las condiciones de los caminos rurales y protegiendo los predios productivos. La financiación de estas obras está muy avanzada con el gobierno de la provincia de Córdoba a través de la Secretaría de Recursos Hídricos la Dirección Provincial de Vialidad y el Ministerio de Agricultura. La cooperativa de trabajo es una realidad que ya tiene vuelo propio. Es muy reconfortante para esta administración poder ver que los socios no solamente prestan servicios a la Municipalidad sino que también ejecutan variados trabajos entre los vecinos de la comunidad y las instituciones. Desde la Municipalidad generamos contratos de trabajo para la limpieza y mantenimiento de edificios públicos y escolares limpieza de calles colocación de adoquines y mantenimiento de espacio verde entre otros que son ejecutados en su mayoría por mujeres que administran por sí solas los recursos de la cooperativa. Desde esta administración vamos a ir apoyando y apostando al trabajo digno y registrado. Otro importante tema para este equipo de trabajo es el deporte. En estos días hemos logrado la tenencia del predio lindero al ceder donde se encuentra el playón deportivo. Dicho trámite fue realizado para poder mejorar dicho playón. Este año vamos a completar los equipamientos necesarios para el uso del mismo además colocaremos iluminación y equipamiento urbano. También además en estos días estamos conformando con un grupo de vecinos el grupo de trabajo para crear el polideportivo municipal. La intención es trabajar en el predio contiguo a la cancha del Bavi Fútbol Municipal en Barrio Argentino que ya es parte del proyecto generando las áreas deportivas que se necesiten para el desarrollo de los deportes no profesionalizados más requeridos en nuestro pueblo. Seguramente es un proyecto de una importante magnitud pero estamos convencidos que si las gestiones municipales de aquí en adelante le dan la importancia que se requiere podemos en un mediano plazo contar con un espacio de esparcimiento a la altura de nuestras necesidades. Sin lugar a dudas la mayor apuesta para el crecimiento y la generación de trabajo es la creación de nuestro parque industrial. Este emprendimiento público-privado está en una etapa de desarrollo muy importante. Ya se ha ejecutado el tejido olímpico perimetral y colocado la alcantarilla de ingreso. Se encuentra en desarrollo el proyecto de aprobación del parque a nivel provincial y nacional. En breve elevaremos a este Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza de creación del ente parque industrial que dejará sentadas las bases jurídico-legales para poder avanzar en la comercialización de los lotes. Tenemos la convicción que durante este año 2022 lograremos inaugurarlo y así poner en marcha el sueño de todos. Y junto con el parque otro sueño por el cual venimos trabajando la pavimentación de la Ruta 10 entre las Paredices y Punta del Agua. Estoy convencido que si logramos en conjunto con los productores y el gobierno de la provincia de Córdoba esta obra nuestro pueblo y la región tomarán un nuevo y exitoso rumbo que nos llevará inexorablemente a un crecimiento económico trascendental. Seguramente todavía existen muchos problemas que debemos solucionar. Sigo creyendo que el camino por recorrer es largo pero tenemos que ser capaces de sostener sueños y anhelos como comunidad sin importar los gobiernos de turno. Debemos exigir y participar como vecinos en todas las instituciones poniendo como prioridad del bien común de todo por encima de las apetencias individuales. Tenemos que creer que somos capaces tenemos todo para crecer. Ojalá que este camino que en este camino perdón nos acompañen siempre los niños con su inocencia los jóvenes con su vitalidad los adultos con su tenacidad y nuestros abuelos con su sapiencia. Quiero agradecer muy especialmente a los vecinos de Las Perdices por su comprensión y paciencia. Seguro que hemos cometido errores pero les aseguro que estamos todos los días haciendo y pensando lo mejor para nuestro pueblo. Quiero también agradecer a los concejales por el acompañamiento en el año legislativo a los concejales del bloque oficialista por acercar ideas tiempo, trabajo y dedicación en los temas en los que cada uno tenía interés y a los concejales del bloque de la oposición por haber acompañado las iniciativas que nos permitieron desarrollar las obras y proyectos. Un reconocimiento a los integrantes del Tribunal de Cuenta Municipal que tuvieron la predisposición para mantener al día la fiscalización económica del municipio y de esta manera no obstaculizar el normal desarrollo de las tareas del área de finanzas. Un agradecimiento muy especial al equipo de funcionarios que me acompañaron y me acompañan. Tuvieron y tienen la difícil tarea de enfrentar día a día todos los problemas que se plantean y comparten conmigo la convicción de generar políticas de Estado perdurables y sostenibles con una visión integral de cada problemática. Han sido un eslabón imprescindible al momento de afrontar un año tan difícil. También gracias a los empleados municipales contratados, monotributistas e integrantes de la cooperativa de trabajo por el trabajo realizado y comprometo y los comprometo para redoblar ese esfuerzo durante este 2022. que será sin dudas otro año de obras y realizaciones para nuestro querido pueblo. Y un gracias muy especial a mi familia por hacer de mi hogar el refugio de cada día que me permite afrontar con toda mi convicción esta difícil y honrosa responsabilidad. Señoras y señores concejales, vecinos de las perdices, a partir de este momento dejo inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante para el periodo 2022. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos